¡Param, pam, pirum, pam! ¡Param, pam, pirum, pam! ¡Param, pam, pirum, 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 pam! Esa es María, la muchachita El otro día en el chile la encontré Estaba sola, me sonreía Y al mirarla enamorando me quedé Esa es María, la del cintillo No sé qué tiene, no sé qué hace Pues yo le juro, eres su dueño Porque al cielo se la robé Pues yo le juro, eres su dueño Porque al cielo se la robé Que vaya loca Así María con los aristocráticos Ella es la muchachita Esa es María Radiocos verdes, pestañas grandes Y voz angelical De cuerpo es peto, manos de ara Dientes de perlas y labios de rubí Esa es María, la muchachita No sé qué tiene, no sé qué hacer Pues yo le juro, eres su dueño Porque al cielo se la robé Pues yo le juro, eres su dueño Porque al cielo se la robé Y la que hace Pues yo le juro, eres su dueño No sé qué hacer Su dueño Hoy me dejaka Yo le juro 2 Me asusten Yクow costó Bus Val radio Y Gracias por ver el video.